El día de hoy finalizaron los cuartos de final en la Copa del Mundo Brasil 2014 y para hablar sobre el tema estamos el crack y la chica líder. ¿Cómo estás Diana? Hola Jonathan, hola a todos los que están por allá. Todos un experto, ya estamos aquí... Listos, listos para el semifinal. En la materia, los mejores. Es así, los cuatro mejores equipos del planeta, al menos según lo dicta el Mundial. Argentina, Bélgica, 1 por 0 la victoria por el combinado albiceleste. Un suramericano que avanza, otro suramericano más que avanza. Después de 27 años que tenía, más o menos, era la cosa. Por ahí iban las cosas. Por ahí iba la cosa, 27 años más o menos que Argentina no pasaba para una semifinal. Es así, un gol de Gonzalo y Guayín en la primera parte, apenas 7 minutos del compromiso, le dieron la celebración al combinado de Alejandro Sabela, bastante emocionado, por cierto, el técnico argentino. Sí, bueno, yo logré ver unos cuantos memes por ahí, donde casi se cae. Yo creo que era como una jugada bastante emocionante, donde todo ¡hop! y él se fue para atrás. Casi perdemos a Alejandro Sabela en pleno Mundial. El que sí se pierde lo que resta de la Copa del Mundo es Angelito de María. El volante del combinado albiceleste, pues una lesión muscular lo obliga a apartarse de la semifinal y muy, pero muy posiblemente lo que será la gran final, si es que avanza o sí pierde el partido por el tercer puesto. Ya segunda hora se vieron las caras Holanda y Costa Rica, un encuentro un poco más débil, un poco más aburrido si animos a ofender, pero que se decidió en el punto penal. Sí, bueno, yo realmente quería que ganara Costa Rica, en serio lo digo, porque de verdad que, bueno, al igual que la selección de Colombia, pienso que son unos equipos que se ganaron como que el cariño de la gente, ¿no? con mucha humildad. Y bueno, yo de verdad quería que Costa Rica pasara a semifinales, pero no se pudo, pues entonces estoy con mi camiseta de Holanda el día de hoy. Felicidades. Tim Krul. Eso fue lo más comentado en las redes sociales. Es así, portero suplente de la selección holandesa y el técnico Luis Mangal. Ahí hicieron un quítate tú, va a ponerme yo, ven, te entra, paró dos goles, echó a Costa Rica. ¿Dos? Así que sencillo. Así mismo, de cuatro intentos de Costa Rica, él sacó dos y gracias a él es que Holanda está en la semifinal. Holanda ahora se verá las caras el miércoles contra Argentina, Brasil el martes contra Alemania, las cuatro mejores selecciones del planeta. Así es, ya estos son los cuatro mejores del mundo. Estos cruces los estaremos analizando en su diario Líder en Deportes el día de mañana, repito, martes, Brasil, Alemania, miércoles, Argentina se estará midiendo Holanda. No solamente pueden leerlo en el papel, también lo pueden hacer a través de las redes sociales. Claro que sí, yo los invito como siempre a seguirnos ya que tenemos muchos regalos para ustedes a través de arroba Líder en Deportes en Instagram y en Twitter, en Facebook, también nos pueden conseguir como Líder en Deportes. Y bueno, también tenemos una aplicación para Android que la pueden descargar Mundial Líder, ¿correcto? Varios días libres, es correcto, vamos a tener varios días libres. ¿Cuáles son tus planes? Sí, claro que sí, bueno, no sé. ¿Estoy ahí en tus planes? ¿Quieres hacer algo? ¿Estoy invitado? Es que hablas todo el día de fútbol, Jonathan. Mentira, eso es mentira. Basta, quiero descansar hasta el martes que comienzan las semifinales. Bueno, nos vemos el martes entonces. Nos vemos el martes. Chao. Chao.